Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal El día de hoy les traigo una apertura de sobres de Vendíaz Todas las Sagas, el álbum de Editorial Berlín En este video rapidito vamos a abrir 5 sobres, a ver que nos depara Ya son casi los últimos y antes de comenzar quiero invitarte a ver la revisión review del álbum Por si no lo has visto y el resto de aperturas de sobres porque ya han habido varias Así que vamos a ver que nos aparece el día de hoy Si es que seguimos contando con la misma mala suerte de que nos salga mini poster o poster Siendo que no somos de Perú Aquí tenemos a Vulcanus, aquí tenemos al grupo de fuerza alienígena Aquí tenemos a Turnblade, Snarbo y Shoxquatch Shoxquatch tenía la apariencia de un alienígena robusto y musculoso, parecido a un Yeti Vamos con el siguiente, la carta de Antenison Accidentalmente recibió un aparato alienígena que le permite combinar su ADN con el de extraterrestres Está cool, vamos a verla por aquí Aquí tenemos a Fuego Pantanoso, Troquelado, Blanco y Negro A Shockrock, a Ben 10 de Omniverse de 10 años, de 11 perdón y al Ben 10 original Genial Vamos al siguiente Ok Tenemos a Vilgex de Omniverse, tenemos a Shoxquatch, Troquelado Tenemos a Vigas Reboot, a Grav Attack Y Astrodactyl Es capaz de volar con la ayuda de su mochila propulsora, con sus alas retráctiles demostrando estabilidad para esta habilidad Uy, está muy bot Vale, quedan dos sobrecitos que vamos a abrir A ver que nos encontramos Kevin mutado Bueno, mutado es decir con los materiales Un Hybrid Ultra T de Omniverse Otro Caballero Eterno Y Feedback de nuevo Su cuerpo es negro con un ojo verde Dos antenas, una cola con enchufes redondos Manos con de 4 dedos Y pies con solo 2 dedos delanteros Muy bien Feedback Si va a abrir 5, ¿dónde está la otra carta? Ah, Shoxquatch ¿O no? Creo que ahí está, sí Vale, el último Sobre Armadrilo Fistina Cannonball del Reboot U Mongosaurio de Omniverse Y XLR8 Omnikicks Alcanza velocidades muy elevadas Gracias a su poder de controlar la fricción Que produce con el suelo Bueno chicos, esta ha sido la apertura de 5 sobres Espero les haya gustado No olviden dejar su like Suscribirse si no lo están Y bueno Revisar los otros videos Enfocados en el álbum de Bendis Todas las Sagas De la Editorial Berlín De Perú Nos vemos Chau